del territorio mexicano por los espacios y la humedad que estará incrementando de un sistema que es muy importante que ahora ya ha alcanzado categoría de una depresión tropical en su último reporte que fue emitido hace cerca de 40 minutos o un poquito más. Esta depresión tropical se origina en el Atlántico y va dirigiéndose hacia el Golfo de México y en cuestión de las próximas 24, 48 y hasta 72 horas. Es decir, durante el fin de semana esperamos que pueda alcanzar la zona sureste de los Estados Unidos, ahí en Texas, y luego que pueda circular en dirección hacia el noreste mexicano, en Nuevo León, en Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, incluso hasta zonas de Durango. La parte norte del país estará dejando reflejos de lluvias constantes que pueden ser muy importantes, que lo van a hacer, pero dependerá del movimiento de esta depresión tropical y su cercanía en próximas horas, la fuerza con la que puedan azotar las lluvias en estas zonas del país, allá en los Estados Unidos y al noreste del territorio mexicano. Va a ser importante seguir la trayectoria de esta actual depresión tropical que podría cambiar sus características incluso en los siguientes días. Así que no se pierda la posibilidad de lluvia que estará reforzándose en el noreste del país y que va a continuar todavía hacia el noroeste de la República Mexicana por esta vaguada que estará dirigiéndose o que se mantiene todavía junto con sus afectos hacia el centro del país, suma el aire húmedo del Pacífico y continúan las lluvias al sur y sureste del territorio mexicano. Este día se prevé muy importante en tema de lluvias aquí en las condiciones locales, incluso algunos pronósticos indican la posibilidad de caída de granizo para que estén atentos a la formación de aquellas tormentas que empiecen a desarrollarse a partir de esta tarde. Así que el señalamiento ya está hecho por si hay caída de granizo o no, mantenga sus precauciones por estos periodos de lluvia y estos chubascos. La temperatura sube a los 31 para hoy por la tarde y durante la noche se esperan condiciones de tiempo importantes todavía por las lluvias que van a seguir en su posibilidad que incluso puede crecer a un 40% y la temperatura que estará disminuyendo a los 20 grados. Importante, insisto, el reporte del tiempo y la actualización que le vamos a ir dando en próximas horas también a través de las redes sociales de Telediario Guadalajara. Fin de semana con lluvias constantes, viernes, sábado y hasta el domingo. Sin que esto provoque un cambio en las temperaturas, va a ser 16 grados promedio por las mañanas y las máximas alcanzando los 26 o hasta 27 grados. En el puerto esta tarde hay lluvias, antes sube la temperatura a los 31, a partir de mañana se prevé el cielo mayormente nublado, lo mismo en Tepatitlán. Esta tarde por lo pronto suma 25 grados la temperatura máxima, los valores llegan a los 27 en el caso de Lagos de Moreno, sin cambiar o sin hacer distinción en las posibilidades de lluvia, la formación de las tormentas que se quedan hasta el fin de semana, probablemente especial y sobre todo de forma especial en Lagos de Moreno, baja de forma importante la posibilidad de lluvia durante el fin de semana, es decir, el próximo sábado. En cambio, para Tepica y en Nayarit, al menos en la capital, siguen las lluvias todo el fin de semana, contando desde este día, van a continuar las lluvias y es una posibilidad importante de entre el 50 y al 60 por ciento, la zona centro del país o el resto de ese sector, siguen las lluvias en Morelia, en Cuernavaca, ahí en Puebla capital, mientras que en Querétaro no, ahí hacemos una excepción, al menos para esta tarde y nos quedamos bajo cielo parcialmente soleado y una temperatura que se apunta en los 26 grados. Hasta aquí es por lo pronto el reporte en la información del pronóstico del tiempo, es la una de la tarde con 44 minutos, hacemos una pausa y ya regresamos.